Bueno, pues, ¡Berto Romero mismo! ¡Venga! ¡Amigo! ¡Ay, amigo! ¡Berto! ¡Berto, Berto! ¿Cómo estás, Berto Romero? Muy bien, muy bien. Encantado. Buenas noches. Buenas noches. Para ti. Buenas noches para ti. Buenas noches para todos. Claro. Oye, ¿puedo ir con mi consultorio? Por favor. Vale, sin prolegómenos, ¿vale? No hace falta que hagamos petting. Podemos ir directamente ya. Sí, sí, sí. Vale. Vamos con la primera consulta. Ha llegado por... Es un vídeo. Ha llegado por WhatsApp, creo. Venga, a ver. Buenas noches, Buonafuente, Berto y todo el equipo del Leitmotiv. Soy Víctor, de Madrid. Bueno, actualmente vivo en Canadá. Como podéis ver en todo este paisaje, estoy un poquito mal de la garganta, estoy así como constipado, con dolor de cabeza y tal. Y bueno, los remedios naturales que tienen aquí en Canadá son tomarte tés. ¿Qué tomáis vosotros para que se os quite el constipado? ¿Qué trucos me dais para que se me quiten los mocos y el dolor de cabeza? Y bueno, ya de paso, os dejo en un mensaje en mi dirección a ver si me mandáis una taza de Leitmotiv, porque estas que tienen aquí son muy feas. Un saludo desde Canadá, con toda la nieve. A lo mejor no hace ni falta, ¿no?, que conteste. Víctor, gracias por vernos desde tan lejos. ¿Qué tomamos nosotros para no resfriarnos? Bueno, la verdad, hay varios consejos que podemos darte. Por ejemplo, las infusiones de tomillo son muy buenas. El ajo, por ejemplo, que es un excelente antibiótico natural. Unos buenos vagos de eucaliptos para limpiar las vías respiratorias. Por ejemplo, eso no te iría nada mal. Y bueno, ya quizá esto es hilar un poquito fino, no salir en pijama y zapatillas al balcón cuando vives en Canadá. Eso a nosotros nos funciona de miedo, Víctor, ¿eh? No salir al puto fiordo en paños menores, ¿vale? Es el típico consejo que igual te suena a maniada abuela, pero que te va a ir bien, Víctor, ¿eh? Cuando estás en la puñetera fortaleza de la soledad, cuando vives a dos puertas del piso de soltero de Superman en el Polo Norte. ¡Tápate, ¿vale? Que seguro que en la taza llevas un granizado. A veces yo creo que lo hacen a posta para ponerme nervioso. Haced el favor de echar conocimiento. Siguiente vídeo. Este os va a encantar. Hola, Berto, Andreu. Primero que nada, felicidad del cual es el programa. Soy Domingo, de Canarias. Y me gustaría que verte me ayudara, pues tengo la persona en mi entorno, que no me deja retirar de él. Que es un hombre y tiene un físico en el ombligo. Y nosotros siempre hemos dicho que no queda mal. Nadie le ha dicho que es una buena idea, porque ese físico es más mala mujer. Le doy a ver si es peña a la mujer también. Y a ver si conseguimos que Berto le convenza para que se lo quite. Gracias y así es así. Bueno. Bueno, Domingo. Yo que tú comprobaría el audio del vídeo antes de mandarlo, no vaya a ser que no se te entienda una mierda. Me encanta hacer humor conceptual. ¿Algo que añadir, Andreu? Perfecto, por mi parte. Gracias. Siguiente pregunta. Atención. La escuchamos, es un audio de WhatsApp. Hola, Berto, soy Rodrigo de Ciudad Real y quería que me ayudases para ver cómo puedo reconciliarme con una persona que me bloqueó en Twitter por hacer un chiste. Esa persona hizo un juego para que le insultasen. Yo le insulté y se enfadó. Pero es una persona a la que yo admiro mucho. Bueno, fuiste tú. Hiciste un hashtag que era Berto Narizotas y yo hice un chiste para insultarte. Como decir los catalanes, las narices, los judíos, catalanes tacaños, judíos tacaños. Y dijiste que era muy racista. Y me bloqueaste. Y no lo llevo nada bien. No sé. Ayúdame. A ver, Rodrigo. No le llames trigo por no llamarle Rodrigo, ¿sabes? Piel de gallina, mira. Directo a la patata, Rodrigo. Mientras escuchaba tu pregunta te juro que pensaba, hay que ser gilipollas para proponer un juego basado en que te insulten y enfadarte por ello. Luego, cuando me he dado cuenta que fui yo, ya me ha cuadrado todo, Rodrigo. Eran otros años en Twitter, más idealistas. Éramos jóvenes y estábamos muy locos. Aún así, qué oportunidad más bonita nos da el destino de corregir un rumbo equivocado, ¿verdad, Rodrigo? Te desbloquearía, Rodrigo, en serio. Pero es que no has dado tu nick de Twitter. Así que... Te propongo algo, Rodrigo. ¿Quieres venir? Sí. Vale. ¿Quieres venir aquí, Rodrigo, y hacemos las paces en persona? Te desbloqueo en directo. Es más, empezaré a seguirte también, Rodrigo. Aunque escribas una mierda. Y aún más. No, aún más y más. Me comprometeré... Hostia, esto es emocionante, ¿eh? Sí, sí. Me comprometeré... Tú ven como si fueras mi madre. Me comprometeré a desbloquear a aquellos a los que he bloqueado hasta el día de hoy. Va a ser muy jodido para mí porque me consta que he bloqueado auténtica escoria. Basura humana. Pero si entre ellos hay uno solo, como tú, que fue bloqueado de forma injusta, si hay un solo corazón afligido, sepultado por el silencio de mi rechazo, no seré yo quien perpetúe ese dolor. Rodrigo, tú y yo podemos iniciar una... ¿Estás bien tú? Rodrigo, tú y yo podemos iniciar una dinámica que cambie a Twitter. Forever. For good. Para que deje de ser la desagradable pelea de perros en que se ha convertido. Y quizá pueda convertirse en el sueño de comunicación y amor que algunos pensamos en su día que sería... Rodrigo, ¿dónde estás? Rodrigo, te tiendo la mano. Ven. Ven. ¡Oh, Dios! ¡Cómo me gusta hacer televisión! Bueno, y... Ahora ponte en contacto con el programa y a ver si consiguen que estos ratas te paguen el viaje y la noche de hotel, que esa es otra. Bueno, eh... Yo lo dejaría aquí. Me comprometo a hacerlo, ¿eh? Rodrigo, si se pone en contacto... Qué bonitas son las reconciliaciones, ¿eh? Sí, pero vamos a pasar página, no vivamos en el pasado. Vale. Siguiente pregunta. Pedro de Córdoba. Dice, mis padres no me entienden, las chicas no me hacen caso, no estoy a gusto con mi cuerpo. Me dice, si tuviera 15 años no le daría más vueltas, pero tengo 50. ¿Es normal? Sí, es normal. Es normal. No es que tengas una adolescencia tardía, es lo que se conoce en círculos médicos como pseudoadolescencia. ¿Qué círculos? Pues unos, que eres médico tú. Bueno, ya está. No, no hay círculos médicos. Unos círculos. Vale. Vamos por partes, Pedro. Dices que tus padres no te entienden. ¿Has pensado que a lo mejor no te oyen bien? Deben ser muy mayores y empiezan a tener problemas de audición. Les tienes que comprar un trastico de esos, ¿eh? O si no quieres gastarte el dinero, gritarles muy cerca de la oreja. Las chicas, las chicas no te hacen caso porque tienes 50 años y no deberías, no deberías. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No te ensañes. No, no. No te ensañes. Pero no debería reclamar la atención de nadie que responda a la descripción de chica. ¿Eh? A no ser que seas George Clooney. No lo eres, eres Pedro, de Córdoba. Y tu cuerpo no te gusta por el mismo motivo que no te gustaba cuando eras adolescente. Está cambiando. Solo que está cambiando en dirección contraria, Pedro. Ahora todo tiende a colgar. Mi consejo es que tengas paciencia. Deja que pasen 15 o 20 años. Tus padres ya no estarán. Por tanto, ya no importará que no te entiendan. Tu apetito sexual habrá desaparecido. The party is over. Por lo que ya no tendrás problemas con las chicas. Y así tu cuerpo llevará tanto tiempo degenerando que ya te la sudará todo. Espero haberte ayudado, Pedro. Muchas gracias. ¿Cómo vamos de tiempo? Me queda una última pregunta. Sí, hombre. Pero voy a recordar las vías de contacto ahora porque la última pregunta tiene una respuesta tan impactante que no podría hacer otra cosa que salir entre aplausos locos. Vale. Ya lo ves venir, ¿no? Sí. Vale, vale. Es que va a revolucionar un poco la sociedad occidental capitalista como la conoce. Vale, vale, vale. Vale, vías de contacto son estas que van a aparecer aquí. ¡Ya! Vale. Tarjeta postal, avenida de los artesanos 6287603, Canto, Madrid. Fax. ¿Han empezado a llegar? ¿Fax? ¿Sí? ¿Sí? ¿Será? Han empezado a llegar Fax? ¿Y cuál es Brian Adams? Lo que dicen no es interesante, pero por lo menos sabemos que el sistema aún funciona. 917-368-925 y WhatsApp 606-373-058. Vale, la pregunta. Me ha llegado un montón de veces y yo no quería contestar a esta pregunta porque es como la típica coña de internet y es como una broma de primero de humorista y pensar, no lo contestes. Pero es que me ha llegado un montón de veces. Entonces yo lo contesto y dejamos este tema para siempre. Muy bien. Es la cosa esta de ¿por qué el pan de mod de escuadrado y la mortadela redonda? Ya, sí. De verdad, es que es flipante un montón de gente. Porque si el pan de escuadrado la mortadela es redonda, entonces me sobra mortadela o me sobra pano. Como si esto fuera un problema, ¿sabes? Como la gente... Pero está en la cotidianidad, está ahí, ¿eh? Está en el país parado y, bueno, en fin. Pues vamos a hacerlo rápido e indolor, ¿vale? Que entre el pan y la mortadela, por favor. Ah, el gollo. ¿Quieres que te ayude? ¿Eh? ¿Quieres que te ayude de alguna manera? Sí. Gracias, Elia. Toma. Son tallas estándar, ¿eh? Sí. ¿Crees que hace falta para hacer esta demostración? Hombre, si quieres hacerlo higiénicamente, sí. Si eres un guarro que te la pela todo, no, pero... No. Puede caer... Puede caer... Gracias. Sí, sí. Es lo mismo que pienso yo ahora mismo. ¡A un minuto! Estamos trabajando, ¿eh? ¡Pero! Vale. El pan y la mortadela. Humanidad, ¿estás lista para dejar un problema atrás? Sí. Ah, que sois portavoces de la mañana. No pregunto retórica, pero gracias. Vamos allá. Lo haré solo una vez y me iré, ¿vale? ¿Estáis preparados? Venga. Perdona. ¿Qué? ¿Yo hago algo? No, pero estás buenísimo. Vale, vale. A mí me da seguridad saber que estás ahí. Venga, adelante. Venga, vamos. 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 ¡Sí, señora! ¡Felso Romero! ¡Felso! Gracias.